muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal soy el kate y hoy toca seguir esta vez con otro boss del mundo abierto de kyle partiremos desde la orilla del pantalón de oña punto de gracia que hemos desbloqueado en el vídeo anterior si no lo tenéis pues simplemente podéis venir desde el desvío desde el muro en llamas o cualquier otra hoguera el objetivo es meternos aquí dentro en esta mochedumbre así que nada cogemos el caballo y vamos para allá como veis tengo las armas ahí que perdí del vídeo anterior todavía los estoy grabando seguido mucho cuidado cuando veáis que va a salpicar algo del suelo porque es como un geyser de putrefacción no se lo recomienda nadie y nuestro objetivo está ahí dentro así que voy a preparar la invocación y aquí está invoco él también invoca si no me equivoco efectivamente nos vamos a centrar nosotros primeros en ir matando a todos los acólitos esperando a que nuestra invocación ataque al jefe pero se ve que no que en esta invocación prefiere ir a por los fantasmas también y hasta una vez se queda solo pues a placer yo voy a coger arma dos manos mucho cuidado cuando haga eso viene a por nosotros el cabrón no pasa nada no puede meter putrefacción no sería ninguna tontería llevarnos unos bolos que nos curen la putrefacción pero bueno de momento yo creo que vamos bien simplemente que coja el agro él le vamos dando golpes fuertes contundentes hasta atontarlo casi ahí controlamos la vida si tenéis magia pues simplemente a distancia y aquí como veis le estamos dando para el pelo cargo ataque fuerte y muerto comandante o nail de hecho este también forma parte de la quest de milicent pero bueno no está estandarte de comandante y aguja de oro inmaculado objeto que nos servirá para la quest aunque en los siguientes vídeos iré enseñando un poquito por dónde va la quest así que nada capturamos este punto de gracia y dejamos este vídeo por finalizado así que nada espero que os haya gustado o que por lo menos haya servido si es el caso dejarse un grandísimo like no olvides suscribiros al canal activar la campanita para estar al tanto de todas mis subidas y si tenéis cualquier duda sugerencia o consulta podéis escribir la cara de comentarios que estaré encantado de responderos así que nada nos vemos en el siguiente vídeo adiós y